Hoy se conocieron los resultados de la encuesta Colombia Opina de la firma Ipsos Napoleón Franco para la gran alianza de medios que integran RCN La Radio, RCN Televisión, la FM y la revista Semana. Para analizar el tema, el presidente Juan Manuel Santos atiende gentilmente una rueda de prensa con importantes periodistas. Pregunta desde Washington, nuestro premio Planeta de Periodismo, Juan Carlos Siragorri. J. Mario, usted dijo que estaba de Washington, ¿verdad? Sí, señor. ¿No habló del squash? No, no hablé nada de eso ahora. Bueno, está bien, pero de todas maneras, muchas gracias. Se le olvidó decir que también soy imagen de una prestigiosa marca de champú para la caída del cabello. Pero se la perdono por ser viernes. Señor presidente, buenas tardes. Según la encuesta, el 60% de los colombianos no quiere su reelección. ¿Usted qué opina? Apreciado, Juan Carlos, yo creo que yo tampoco. Teniendo en cuenta que este tipo de encuestas se hace por vía telefónica, la gran conclusión que me dejan estos resultados es que las casas nuevas que estamos entregando todavía no les ha puesto el teléfono. Ya mismo hablo con el ministro de vivienda. Siguiente pregunta. Pregunta Vicky Dávila, de la FM. J. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Y yo tengo una pregunta para usted y otra para el presidente. A ver. La pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted sabe por qué Yolanda Ruiz se fue de vacaciones y el resto de nosotros no? No, yo no lo sé. Yo no le puedo responder eso, Vicky. Bueno, y la pregunta para el presidente es la siguiente, presidente. Según la encuesta, los candidatos con más probabilidades para enfrentarla a usted en las elecciones presidenciales son Santos por la derecha y Antonio Navarro por la izquierda. ¿Usted qué opina? Apreciado, Vicky. Me alegra mucho que haya logrado regresar de Pereira, que el aeropuerto esté abierto. Esa es una noticia que me tranquiliza porque políticamente hablando yo soy ambidiestro y estoy seguro de que de camino a mi reelección ni Pachito Santo está a mi altura ni Antonio Navarro me va a poner la pata. Siguiente pregunta. Pregunta Alberto Casas, de Honolulu Advertiser. Sí, señor presidente. Tenga usted buenas tardes y permítame formularle la siguiente pregunta mientras le busco la cédula a un lamparazo 18 años que acabo de sacar de la caja. Presidente, según la encuesta Colombia opina, el vicepresidente Angelino Garazón tiene una imagen favorable del 63% mientras su imagen favorable es de solamente el 49%. ¿Cómo le parece? Apreciado Alberto, yo soy consciente de que mi imagen nunca ha sido mi mayor atractivo, pero tampoco estoy de acuerdo en que Angelino tenga mejor imagen que yo. Si no voy a creer, le propongo una cosa. Pónganos a desfilar a los dos de traje de vallo y pregúntele a sus oyentes si Angelino mejoró, empeoró o quedó fatal. Siguiente pregunta. Finalmente, la pregunta de Francisco Santos. Uy, sí, gracias, Jotis. Sí. No, aprovecho para recordarle a los oyentes que pronto regreso a RCN Radio, sí. No, no, no. Por lo pronto, sí, la política. Para dirigir la emisora infantil Radio Kit. Pero, bueno, voy con esta pregunta para mi primis. Hola, primis. Te quería preguntar si es verdad que quieres que yo sea el candidato del uribismo para las elecciones presidenciales. Apreciado, Pacho. Ah, no, apreciado, no. Pacho. Así es. Literalmente, le dije a Rodrigo Pardo que usted era el candidato ideal para enfrentar el actual alcapaya. Y que Belé Balcapaya sería, imagínese, este país manejado por Pacho. ¿Cómo le pareció, privo? Ay, no, pues tan creativo, primis. Ay, no, ¿qué vamos a hacer con el creativo? Pero no creas que yo me voy a quedar atrás, primis. Ya te tengo lista tu próxima pancarta, ¿sí? Mira, primis, en un lado está tu foto. En la otra está la del ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Y en el centro, una pregunta. Adivine quién tiene más ojeras. ¿Cómo te quedó el ojo, primis? Eh, Pacho, le doy a favor que no se burle de mí, que le pongo la queja a mi tío para que lo castigue y no lo deje ver a vos, porja. Ay, no, pues qué asustó, y mira cómo tiemblo, ¿sí? Ay, no, estoy asustado, estoy temblando. No, 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 mire, no se pongan a discutir. Al Pablo Iberres. No, no, eso no queda. Esa. Subtitulado.